Música Bueno pues vamos a empezar una jornada de pesca Aquí tengo mis dos compañeros de hoy, Álvaro y Juanma Caminito, caminito abajo Un camino un poco, bueno el camino es cómodo Pero como es todo cuesta arriba, luego volver después de pescar Jode bastante, pero en fin Ahora bajamos con alegría y con ánimo Luego la vuelta ya veremos Esperemos que se nos dé bien, que sea un día bueno En primera jornada del Tajo Que haya tenido muchas oportunidades Pero bueno, solo por los amigos y por la mente Esperemos que sea un buen día Sí, el camino es el de siempre Lo que pasa es que los pescadores Pues vamos sumando años Vamos sumando Entonces es de otra manera Pues hala, caminito adelante Bueno pues estamos en el mirador de los dos lados Mirad el senderito, por ahí vienen mis compis Vamos mirando el río Porque como veis Tiene un colorcito Té con leche Pues Que nos hace dudar bastante El caso es que por las orillas Clarea el agua Y bueno, si a lo mejor en el centro no nos entran a los chorros en el centro Siempre nos va a quedar la opción de pescar Las orillitas a ver qué tal Pero vamos Que no es la condición idónea En que debería estar el agua Pero ¿Qué? Pues No sé Efectivamente Paco Como dices Está el agua un poco tomada Pero que bueno De alguna manera u otra Alguna pintona Veremos Hombre yo creo que sí Hombre El día está bueno Pero el agua está un poco Que nos hace dudar Yo creo que Que tendremos un buen día Sí Pues venga Vamos a ponernos manos a la obra Aún bajaremos un tramo Y luego ya nos metemos en el río Bueno pues Estáis viendo cómo está el río Está tomadito Está té con leche Y Para los pescadores de SK Esto tiene un Un handicap Importante También tiene algo bueno Que es que si pescamos las zonas Pues como la que estoy pescando Esta orilla de la derecha Que es menos profunda Aún la trucha lo puede ver Y lo bueno es que Hoy se ve menos el El bajo de línea Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Estoy pescando con una mosca atrayente Para que la trucha lo pueda ver Una mosca en un 14 Tipo Tipo varón Y por detrás va Mi amigo Álvaro Pues pasando Por ahora Pescando a ninfa A ver A ver si consigue Si consigue algo Va pescando esa zona La orilla contraria Que es por donde baja La corriente A ver si por abajo Consigue algo Por ahora No hemos conseguido nada Ya os iré contando Muy buena Paco Si señor Vaya Pero bueno A la tercera va la vencida Y la has clavado Así me gusta Muy buena Y el Bueno La primera vio la cara Es una buena Lobita Hombre Me ha hecho mucha ilusión Porque es que creo que la trucha Está ¿Vale? Me ha hecho mucha ilusión Porque de momento Está la cosa dura Y yo lo que quiero Es pescar Una seca Que es lo que realmente Me apetece Bueno No puede ser de otra manera Ha entrado A una rifa de Paco Mirad que trucita mamá ¿Eh? Muy bien Álvaro Siempre digo Cuando tú le sueltas Vamos más Que te has cortado muy bien Muy bien Álvaro Que Fíjate ahí Que ahí no vas a sacar nada Mirad ya Que vaya rincón Ha sonado a que Cuando quieras Paco Bueno pues Mi compañero Álvaro Ya lleva dos trucitas Además muy buenas Y yo acabo de coger ahí delante Esta trucita Que os voy a enseñar Y como siempre Cazuna y suelta Mirad que trucita mamá guapa Al agua que va Muy bien Muy bien Paco Gracias Álvaro Bueno Paco Después de esto Yo creo que hay que decir Que se ha pegado al fondo Sí Dice eso Porque he estado echando yo La seca ahí He hecho como 20 lances Y no la he conseguido Y él Con la nifa Al segundo lance Pero mucho Y ahí se va Muy bien Álvaro Felicidades Gracias Paco Paco y sus buenas artes Han hecho que coja Una buena loba del río Muy bien Paco Felicidades Además es un sitio complicado Delante de la sarga Y además es bien buena De la sarga De la sarga Delante Youję Hasta las Ad紅as Ped cases Melas hablo Conde Ber T beat con qué cariño trata Paco a las truchas después de una buena lucha como esta se lo merecen ¿se le ha tragado bien la mosca? sí, no, pero ya ha salido ah, ya ha salido bueno, Paco, felicidades muchas gracias se está aportando, ¿no? sí, mirad que loba muy buena muy buena, muy buena ahí está, Paco captura y suelta, como siempre ah, qué bocado, como no bueno, pues otro día más pescando el río Padre no han pasado ni dos días donde pesqué este mismo tramo y hoy está el agua mucho más transparente hoy estoy con mi compañero Álvaro que está ahí echando los primeros lances pero el otro día esto que es agua transparente pues era un poquito tomada y eso eso va a influir en la pesca va a influir porque hoy al estar transparente las truchas no van a dar tanto la cara pero con todo y con eso, bueno se ha cebado ya una truchita y la hemos capturado con lo cual nos hemos quitado el bolo y esperemos conseguir algo más ya os voy contando ¡ay! ¿no? un poquito más arriba ¿no? se va a una hora justo ahí levante la piedra para que se que se acentó después le ha que se acentó o que se acentó Bueno Paco, se va entonando la cosa, se va entonando, el que la sigue la consigue, otra truchita, no muy grande, pero muy bonita, y además, ha comido muy bien, vamos a ganar a ponerla ahí, para poderse la quitar bien, a ver, estate quieta, siempre captura y suelta, bueno pues aquí estamos en medio de una de esas larguísimas y dificilísimas tablas del río Padre, he venido con Joaquín, que está aquí sufriendo conmigo, Joaquín, ¿qué? El río Padre nos está buscando en su madre. Hemos pescado esas corrientes, que tiene una pintaza, nada, nos han subido dos, y no muy grandes, y poca leche más. El cielo está con sus nubecitas, o sea que tiene una pinta extraordinaria, para que se activaran si quisieran, pero claro, para activarse tiene que haber insectos eclosionando, y es lo que no hay, y como no hay insectos, no hay cebadas. Y pescar estas tablas al agua, sin cebadas, pues no es gozar, es sufrir, es sufrir. Vamos a aguantar un poquito y luego, si no, subiremos a la cabecera, a ver si en la cabecera conseguimos engañar a algunas. Pero vamos, que esa cabecera es muy cortita, y delante de la cabecera hay otra tabla igual de larga que esta, e igual de, imagino que igual de parada. A ver si se quieren activar en algún momento. Bueno, pues, todo el día de bolo, eh, todo el día de bolo, en este maravilloso río padre, y aquí con una mosquita he cogido una preciosa loba del río. Buena loba, sí señor. Mirad. Buena loba. Mirad que loba. Que ahora mismo he suelto, eh, porque siempre, siempre el capturis. Bueno, no sé si veis el hilo. Joaquín, que tiene ahí Joaquín, un buen pez. Joaquín, le tenemos ahí. Se ha ido río arriba. Joaquín está luchando ahí como puede con él. No sé si veis el hilo. A la otra orilla. Se ha soltado. Se ha soltado porque ha pegado ahí en esa roca, Joaquín. Sí, ha dado ahí en una roca. Bueno, pues, estoy en la tabla de donde comencé. Ahí tenemos saltito Joaquín por una gaterita, que va a salir porque quiere pescar esas corrientes de ahí ya a última hora. Son casi las nueve. Y yo me voy a quedar aquí, en esta tabla de la que os hablé antes. A ver si se ceba alguna trucheja por aquí. Si no se ceba, pues, buscaré una gatera por ahí y se acabó la jornada de pesca. Bueno, pues, hemos subido andando hasta las mismísimas puertas del hundido. Como baja agua, no se ha podido pasar, vamos, ni asomarnos al hundido, ni acercarnos. O sea, en los chorros del principio, ahí ya te daba la vuelta y te revolcaba el agua. Bueno, he cogido por ahí arriba una trucheja, que no sé si se habrá salido en vídeo. Ya os enseñaré una trucheja baja. Mi compañero Joaquín ha clavado una aún más grande, que al final se le ha soltado. Ha cogido la trucha arriba, enfilado hasta donde estaba yo y casi enfrente de mí. Se ha rozado con las piedras y ha roto. Bueno, pues, dos intentonas. Esto es el tajo en verano. Bueno, bolo, casi bolo, o así. Pues, ¿por qué no hay más? Porque no se están cebando ahora mismo las truchas, porque no hay eclosión de nada. Si hubiera alguna eclosión, pues, se cebaría. ¿Esto puede cambiar? Pues, puede cambiar en cuanto se hubiera eclosión de algo. Quiero decir, si se alieran ahora esforones, esforón virgo, pues, esto se pondría cardíaco y la gozábamos. Pero no parece que vaya a ser la cosa. Así es que yo creo que aquí damos por finalizada hoy la jornada de pesca. Vamos a empezar a pescar esta tabla. El día parece que va a estar muy soleado, no va a hacer mucho frío. Allá abajo hay unas corrientes y tenemos al amigo Paco que está empezando a pescar. Seguro que a él se le da bastante mejor que a mí. Bueno, en este momento vamos a observar a ver si por aquí hay algo de actividad. Y bueno, por aquí vamos a pasar el día. La verdad es que no te manipuló un pez sin sacadera. Bueno, bien compañero. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. ¿Ahora no valió? No, no valió. Sí, pero ya lo sé. Gracias a más. ¡Suscríbete al canal!